Música 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 Con lo que me pida es pa' hacer de gratis. Solo hay dos asientos en el Maserati. Esta noche andas con el nene de mami, papi, Bugatti. Ram, pa, pa, pam, pam. ¿Quién es el champion? Después que le tiro ninguno se levanta. Ando, hongi. Vayan alineando los trolis. Que en septiembre 19 vamos a explotar el choli. Esto es papa caliente, papa caliente. Vendimos el 19, ahora abrimos el 20. La segunda función duela a la quien le duela. La isla tiene nombre y apellido es Coscu Yuel. El muñeco, todo vendido sin hueco. Enemigos no me roquen con los bolsillos secos. Luis Butón te sacaron del rejón. Coscu te ha freto el botón y es un vuelo directo pa'l zafagón. Septiembre 20 del piso pa'l techo va lleno sin freno. El señor va iluminándome el terreno. Mientras edifico dentro de mí lo que pronostico. Aunque este 20 de septiembre se paraliza Puerto Rico. ¿Dónde está lo que fue a marihuana que estaba en la casa? Un casulón es un humo intenso. Humo, humo, humo que me pone inmerso. No pienso solamente engancha la que me arrebata y mi mente daña. Humo, humo, humo intenso. Humo, humo, un casulón. Humo, humo, oh, 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 oh. Humo, 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 humo. La guagua como que se inunda. No es que esta distancia no te confunda. Tengo un casulón, voy en segunda y no subo de 30. Es como si voy en cámara lenta. La boca seca pasa en una menta. Que la peste me la noto. Y siento que me están guiando fotos. Un bote en la pistola y los motos. Yo creo que hay un bloqueo. Tengo un arrebato feo, feo. Tengo un apariense en el paseo, no se porque, каждas veces salgo a janguear, el humo no me deja pensar. Es como si se apodera de mí, se apodera de mí, y me ayuda a despedarme de aquí. No se porque, cada vez que salgo a janguear, el humo no me deja pensar. Es como si se apodera de mí, se apodera de mí y me ayuda a despedarme de aquí. Como, como, como intenso, como, como un gasolón Como, 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 como intenso, como, como un gasolón Como, como, un gasolón Los ojos se machican, chican, no tengo gotas, me pica, pican En Nueva York todos los muy rican, voy desde Manhattan al Bronx Fumando un blon y me grita Tranquilos y de Puerto Rico salgo de casa sin la forry Te molesta el humo, I'm sorry Tengo un disparate, moñas peles como el aguacate Y me están patiando como carapé Un gasolón en un humo intenso Humo, humo, humo que me pone en el solo pienso Solamente engancha, la que me arrebata y mi mente daña Un gasolón en un humo intenso Humo, humo, humo que me pone en el solo pienso Solamente engancha, la que me arrebata y mi mente daña Humo, humo, humo intenso Humo, humo, humo un gasolón Humo, 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 humo Humo intenso Humo, humo un gasolón Humo, humo un gasolón Humo, humo humo, humo Humo, humo, humo intenso Estamos grabando en vivo, mi gente. Los quiero demasiado. No paro de decirles, de verdad. Gracias por venir a estar conmigo la noche de hoy. Para mí esto me quedas grande, de verdad, de corazón. Gracias. Y dos funciones, para mí otra cosa. Desean un abullo a ustedes mismos, Puerto Rico, de verdad. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Vinimos aquí a pasarla bien. Y sobre todo, a perrear. Y cuando se habla de perreo, no se puede hablar de perreo. Sin hablar de Joe Billy Randy. ¡Vete a las mujeres solteras de la casa! ¡Sube! 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 Ando con Randy y con Joel, dándole fast forward, baja el lower, que estos barras muros se desploran, mis satélites de Niche chequeándolas para Bish, que esta noche yo ando como perro suelto sin el East. La en Montana, Tony, sin perico, con el money, loco por pegar tan rapade, va a darte como un pony, es que un perreo del sushi, hay que se ponga Lucy, va a sentir los rafagas, rapazos de la UCI, del calvo, ya pensé que queden a salvo. Sabes lo que puede pasar, boy, tengo las mujeres más ricas, más o menos de fábrica, pégate pa' la pared, lo que tú picas, y sigue tú. Mátame y mátame, alástrame. Palapare, 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 palapare. Mátame y mátame y mátame, arástrame, palapare, palapare, palapare. Sube la mano aquí conmigo, sube. Mátame con tu perreo, en tu santo queo, queo, malas ilesiones, en tus ojos veo y creo que tú quieres llevarme, pero lejos de la pista, para un lugar donde no haya vista. El oscuro es bien pegado Con un movimiento exagerado Demasiado Échate el party para el lado Mi parte del mami Que nos vimos contra la pared Pa la pared, pa la pared, pa la pared Este pa que chiche después de un perreo Y no me lo vas a vacilar Te lo aseguro que te voy a dar Venga a ti, secuestra, vente aquí Llévame pa la pared Puta Pa la pared, pa la pared Pa donde? Pa la pared, pa la pared Arriba, arriba Pa la pared, pa la pared Pa la pared, pa la pared Dime pa donde? Pa la pared, pa la pared Pa la pared, pa la pared Demasiado explícito Ilógico De la manera que te mueve tu familia Los que veo fuego No sigas jugando Ni mamá a matar Seis manos a la pared Y los que abren tu contra No te hagan la tonta que te importa Estás obligada a romper todo el terreno Estás obligada a romper todo el terreno Estás obligada pa que yo coja el cerebro Porque tienes que matar Tienes que matar pa la pared, pa la pared, pa la pared ¿Pa la pared, pa la pared? Para la pared, pa la pared, pa la pared Vamos a matar ¡Ocupineta! Gracias. ¡Diowell y Randy! Oye, gracias, Dios, gracias, Randy. Un saludo a Elías de White Lion que está en la casa, mi disquera. Nos vemos en principio del 2015. Mira, había una canción de nosotros que decía... En el pensamiento De volarte en suave, lento en el momento De no ponerle límite a nuestra imaginación Y una que dice... ¡Hey, mister! Para mí es por llegar tarde al salón El que estaba haciendo abato ¿Qué carajo hacías? Oye, saludos para mi Goku Bendiciones, Puerto Rico, que llenaron esto Lo quiero, ¿no? En el principio del 2015 es el concierto de Yowell y Randy ¡Puerto Rico! Gracias, Yowell, gracias, Randy. Y no me paro, no me canso de decirle Gracias, Puerto Rico. Para mí esto es más que demasiado. Yo me conformaba con los paris Me hicieron este concierto Abrimos una función Se vendieron todas Movimos la tarima para acá atrás lo más que pudimos Y mañana hay otra función Gracias a Dios y gracias a ustedes De verdad, de corazón, Puerto Rico Gracias, 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 gracias Porque yo no soy tan bueno para merecerme todo esto Yo no soy tan bueno para merecerme todo esto Y mi abuela vino para aquí la noche de hoy Mi abuela está aquí Mi abuela me dijo Voy para allá Sabes que no hay tirajera Y yo tengo que seguir las instrucciones de mi abuela Este pana mío que viene por ahí Yo hice un remix con él que me encantó tanto Que lo dije que invitara para acá, para el choli Y me dijo que sí Así que todo el mundo que lo cante conmigo A beber el error ¿Por qué? Creo que cada vez que me hubo bebé Me da coja llamarla a usted A decirle que Y la quiero ver ¿Cómo? Y que esta noche me la voy a comer Así que el nombre tu me hagan Que se escuche, oye Hoy voy a beber Y se... ¡Dice! ¡Dice! Y te llamaré Es que no sé por qué Cuando todo empieza el good day Que el que loco Que el que loco me hagan Dice ¡Ah! Traigan la botella de romo Pagano, nunca más lomo Dime santo en ella mientras tomo Bajen el Don Ferri Que se joda, traigo el chivo a Dave Mi mente vuelven a ver Escuchando Y si ya te hipnotízame Písame, los pelos enrízame Cuando estés solito en tu casa tan solo avísame Pa' yo llegar en el Mercedes 500 Te llevo pasando más o no vamos pa' Londres Soy tu hombre y tú ma' big booty ¡Muchinigial! Bandas con el repli que es el original Presidente Desde el pasado hasta el presente Vives en mi mente aunque hubiera un millón de gente Nadie ha sido como tú pero nadie es como yo Esta noche te lo toco siempre a mi reina Yo soy esposa y mi malante Encima en los ritmos impresionantes Todos estos bodos se quedaron en los tiempos de antes, baby Dice ¡Ah! Y ya la quiero ver Esa mujer que a mi me dio placer Y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Vamos, vamos, vamos Esa mujer que a mi me dio placer Y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Mueve Y sé que... Y te llamaré Y es que no sé por qué Por qué Y te quiero un cumpe Te quiero un cumpe Ah, 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 ah Hoy voy a beber Libro Puerto Rico Yo sé que acabo en conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo Quieras hacer travesura ¡Ah! Que se ha vuelto una locura Y toda esta aventura No me puedo con tener Dime si conmigo Quieras hacer travesura Ella ha vuelto una locura ¡Vamos! Y toda esta aventura No me puedo con tener No me puedo con tener ¡Dime! No me puedo con tener No me puedo con tener ¿A mí qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo Hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginando ese momento al lugar Discúlpame si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos llenando de placer ¡Dime! Lo que te pidan de luego voy a dejar Y si te pido no digas que no Vamos olvidando el teléfono ¿A dónde llegué con tu dinero? ¡Dime! Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura que voy a dar ¡Dime! Dime si conmigo quieras ser travesura ¡Vamos a dice! ¡Eh! Y tu esta aventura No me puedo con tener Dime si conmigo quieras ser travesura Que te hago esto una locura Y tu esta aventura No me puedo con tener Y no me puedo con tener No me puedo con tener No me puedo con tener Hola bebé Ya que contigo no sirve nada bien Y te crees muy sabia Pero vas a caer de lo mismo mujer ¡Eh! Yo sé que acabo de conocerte Te voy rápido pa' tirarte Yo lo que quiero es compaserte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieras ser travesura ¡Ah! Que te hago esto una locura Y tu esta aventura No me puedo con tener Dime si conmigo quieras ser travesura Que te hago esto una locura Que en tu esta aventura No me puedo con tener 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 Hola bebé Vámonos clásicos Vámonos clásicos Vámonos clásicos Oye ¿Dónde están mi gente de Puerto Rico? Yo quiero escucharlo bien duro Una bulla viene Y esas mujeres lindas de Puerto Rico ¿Dónde están? Vamos a ver si se acuerdan de... No me puedo con tener Manda que te mande Y no recibo ni un recibo No sé si tú sabes que yo estoy vivo O pienses que estoy muerto Me estoy volviendo loco En el amor no he sido un aspecto Tuve que ir al hospital Todo recete me hago Yo estoy mal Llevo noches y noches sin muerte Lo que hago es pensar Baby Y a veces cuando pienso en ti Baby La cabeza me da vuelta No paro de pensar Yo no sé ni cómo actual Y si supiera Que yo vivo besando en ti Baby Aunque a veces no lo sientas No puedo demostrar Que en verdad me tienes mal Esta mañana mire tu retrato Y aunque no me creas Siento lo mismo por ti No sabes cuánto yo te sigo amando Extraño tus peleas Y quiero oírte reír ¿Dónde está la mujer hermosa de Puerto Rico? Cosas de la vida Dices que ahora te perdí por siempre Cupido se olvidó de mi suerte Y ahora mis ojos no ven Si tú no estás Dime por qué Como yo le hago Pa' volverte a ver Llevo tanto tiempo Y siento que te vas Pero el sol no sale Si tú no estás Si tú no estás ¿Qué puedo hacer? Como yo le hago Pa' volverte a ver Llevo tanto tiempo Y siento que te vas Pero el sol no sale Si tú no estás No, no, no Estamos románticos Estamos románticos No ¿Dónde están las mujeres solteras de Puerto Rico? Páreme eso ahí Déjeme romantique un momento Yo soy un bellaco Y no te meto la feca Todos los bellacos que me griten De Puerto Rico pa'l mundo Y me dijeron que no voy a hacer esto Yo, yo, yo soy un bellaco Y no te meto la feca Todos los bellacos que me griten Yo soy un bellaco Y no te meto la feca Todas las bellacas que me griten Párala Yo soy un bellaco Y no te meto la feca Todos los cubarrones que me griten Mi amor, aunque te ame Y te quiera Te deseo el mal Aunque te quiera el cabrón Ojalá y te jodas Por todo el daño que me hiciste Te demoran el ritmo Vamos y Tío Te deseo A ver si no pongo a pensar en ti Te jodas math Que Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien El mal amor Oye Te has sido muy mala conmigo El mal amor Te deseo lo mismo Te he hecho lo mismo que me he explosado Oye ¡Muy bien! No dejaste en este mar de dolor Donde existe amor Donde reina la desilusión Mira que estoy muy mal Deseo que estés igual Para que así tú comprendas El daño más causado amor Me he abandonado mis sentimientos Estoy agobiado lleno de lamento Pasando en lo muerto Que ya está muerto Gracias a mí Ya no creo en el amor Yo soy la víctima en esta ocasión No recuerdo haber sido mal amor Esto es extraño Ya no lo aguanto Pues no dejaste en este mar de dolor Un recuerdo que me diga Muy dentro de mi corazón navega Como si prendo el motor Pero el avión nunca desplica Como si voy en un tren Sin dirección y sin la vía Esperando un chiste de agua Corazones de sequía Me conoce Y saber que era loco Por mirarte Como yo en Guajal Y discutiendo aparte Todo lo que nadie sepa Las angustias Que yo siento Te deseo lo mejor Sabiendo que me he perdido Ojalá y te pases todas las cosas Que a mí me pasean Problemas, depresiones Quizá ya se te olvidaron Donde quiera que estés Quiero que entiendas Y que sepas Que ya se roba El corazón Que a mi puta quepa El fin Vamos a volver a pensar Te he decidido Olvidarte ya Borrarte ya Todos los sacrificios Que no es la suficiencia Es valorizar Que mal te va Cuando no encuentres Alguien te sepa Jamás Es que me vas a recordar Pero lo siento Porque será muy tarde Cuando no encuentres Alguien te sepa Jamás Es que me vas a recordar Pero lo siento Porque será muy tarde Ojalá que te enamores De los besos De las flores De tus cohetas Que te vendo un mundo De su fin De tu casilla Un amor perfecto Viva como reyes Después yo ver Como a los dos La naves se le estrella En lo profundo Yo mientras más te odio Más me hundo Porque sé que en este mundo Tanto solo en este mundo Es perdido Me han dicho Mis rumores Al oído Dile en fanque Que tú te has tirado Y ahora hace sentido Lo que hiciste Yo triste me he sentido Como mierda A la izquierda Y es garantizado Que yo te pierda Pero Dice Que el amor No me trajo el vino Y ahí me dice José Más adelante Más vecino Y que gente Aporta cada cual Es diferente A veces nunca llega Pero por lo espero Casi siempre Cuando te enamores Tú debes siempre recordar Que cada cuento Tiene su principio Y su final El principio Dice Dice Vamos a ver Romero Yo quiero saber Yo quiero saber Dónde están esas personas Que han sufrido Por el amor Sígueme Dice 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 Los metálicos Los metálicos Yo tengo una Dice 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 Cuando tengo que esperar Para que sea mía completa Y levanta un lugar Dice 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 Mujer Dice Dice Ahora te busco, ahora te veo en mi piel, ahora te estoy vaciando, si te veo con otro yo no respondo, porque tú sales a la disco, porque estás a bailar, como un mar y le brindas conversar. Ahora te suelta así como nunca. Ahora suéltate y baila, acércate. Acércate. Ahora suéltate. Y baila, dice, búceme. Andalúdete. Búceme. Búceme. Para tu suelta, mi báilotea. Búceme. Dice, esta me encanta. Dice, baby. De la mía personal. Con vencido y todo. Tú y yo mirándonos. Con esto en el poder, dile. Tú y yo mirándonos. Phúceme. Isí, gritando le hambre. Búceme. Dice, yeah, no se para, pero yo voy cerca de ti. Tuna diventa vez provocar y, yo sigo aquí. Estaba cuando ese para que venga por mí. No tengas miedo que yo voy a morir No tengas miedo que yo voy a morir ¡En la casa vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mujeres! ¡Venga te viste y se vaquilla! ¡Vete y va a correr de patrilla! ¡De abrilla! ¡Rompa el suelo con la patrilla! ¡Chiquilla! ¡Esta noche está en la medilla! ¡Lleloja al mar y te cabilla! ¡Vale, boniquilla! ¡No te vengas de cuadrilla! ¡Pero te vengas! ¡Vete y va a correr de patrilla! ¡Esta noche está en la medilla! ¡Y yo bebeándote! ¡La noche estera deseándote! ¡Vale, boniquilla! ¡Esta cosa vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mujeres! ¡Esta cosa vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mujeres! ¡Esta cosa vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mujeres! Quiero que me pases cada vez que te vengo ¡Cuánto te veo, mami! Quiero confesarte en lo que te estoy enojada ¡Vienes un batallero encantado, Puerto Rico! ¡Cada vez que te veo, mamacita! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!